Hackerñol. Hackers en Español. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, nada. Hoy voy a empezar una serie de vídeos de cómo básicamente usar el software libre, las utilidades de seguridad que tenemos del software libre para poder hacer lo mismo que se hace con las utilidades que son cerradas y privativas. Y hoy pienso que una de las más grandes que tenemos es que mucha gente le enseña a usar BOOT, el BRP, y lo más éticamente malo que existe, vamos, o sea, no es un poco, no, pero es cerrado, ¿quién coño sabe los datos que están haciendo? Vamos, y aunque no hagan nada, ¿por qué te tienes que fiar de alguien así? Vamos, ¿no? Cuando hay proyectos que los que sí que son libres, ¿no? Y trabajen igual o mejor, en este caso de SAP, mejor todavía. Eso sí, la curva de aprendizaje es un poquito más grande, con lo cual si eres un hacker de verdad no tendría que importarte, ¿no? Porque la ética y las morales tendrán que estar ahí arriba al mismo tiempo que la usabilidad. Obviamente la gente que no importa una mierda la ética pues prefiere la usabilidad y ya está, ¿no? Bueno, es que de eso voy a hablar ahora. De hecho, bueno, ya que estoy hablando de eso, luego puedo seguir con lo de SAP. Nada, solo quería hacer una nota, el por qué quiero hacer estas series, que van a ser vídeos cortitos básicamente, bueno, algunos serán más largos, porque vamos a ir desde usar las herramientas hasta luego hacer hackeos, de poco a más, ¿no? Y vamos, yo creo, creo, y mucha gente que he conocido a lo largo de mi vida, que no es corta, ponemos madera, y vamos, mucha gente piensa como yo, hay gente que no se atreva a decirlo en público, hay gente que no le interesa decirlo en público, pero sea lo que sea, no pasa nada, pero para eso estoy aquí, ya que estoy lejos en otro país, lejos de mis amigos en Latinoamérica y en Iberia, pues por lo menos aquí paso rato y ayudo a alguien, si puedo cambiar un poco el mundo, pues mejor, ¿no? Bueno, ¿por qué? Digamos, es que hay una cosa que yo no entiendo, ¿no? De esta gente que se llama Hacker o Ninja. Con un hacker de verdad sí, con parte de lo que de la vieja escuela de la ética hacker, vamos a ver. El tema es serio, uno de los puntos del cual muchos hackers han luchado, mucho es que la información debe ser libre. Ejemplo de esto está el software libre, lo que no es libre, tenemos movimientos piratas que lo liberan, ¿no? Vamos, es que, por eso digo, un hacker es un criminal, pero cuando ve algo que es éticamente está mal, va a luchar, aunque lo que está haciendo para la lucha sea ilegal, digamos, si tú eres una persona de descendencia africana y eres de color y estás viviendo en un país donde no dejan a la gente de color sentarse en el autobús en la parte de atrás y es ilegal porque la ley lo dice que es ilegal. Ahora, porque ser ilegal no significa si moralmente esté bien, ¿no? No esté robándole y haciéndole daño a nadie, éticamente, aunque sea ilegal, hay muchas cosas que podemos pelear y estar en tu vez aquí, ¿no? Pero, bueno, el caso es que, digamos, centramos en el movimiento hacker, ¿no? Bueno, otra es la descentralización, ¿ves? La generación, por ejemplo, Internet. Todo en Internet está basado en la descentralización, o lo estaba. Por lo tanto, ¿entiendes? Por ejemplo, vamos, cuando los hackers dominaban Internet en los años 80, porque, vamos, la gente normal, se asustaba, no sabían ni lo que era de primera, ¿eh? Todo era abierto, vamos, pero tan abierto que hasta los mismos hackers empezamos a reír y empezamos a hacer pranking, ¿entiendes? Los freakers llamando por teléfono, haciendo que la gente que estaba llamando a una persona llamara a otra, o que meter a cuatro personas en la línea, y se reían, y nada, malicioso, ya son bromas, y era básicamente una manera de rebelarse, porque en esa época, claro, tendríamos 12, 13 años, ¿entiendes? Pues, pues eso, pues un niño normal, para la calle a jugar, a jugar escondite, y coge un contenedor, y lo tira abajo, y se ríen todos, y bueno, cosas de niños, ¿no? Que está mal, pero son cosas de niños, pues esto es lo mismo, ¿entiendes? Lo que estábamos haciendo eran travesuras, básicamente 100%. Sí, se rompían sistemas. ¿Se robaba algo? No, ¿entiendes? ¿Se destruía algo? No, eso vino un poco más, mucho más tarde, de hecho, en los 90. Pero bueno, aquí voy con esto, ¿no? Hoy en día tenemos a las compañías y a las empresas que están centralizando la internet, que básicamente es descentralizada, y la gente se deja, porque esta misma gente que los 80 les daba miedo a tocar un ordenador, o un computador, son los mismos que ahora, lo están usando todos los días, y no quieren complicarse la vida, cosa que muy bien se ayudan desde el arrebato, porque ellos tienen, a lo mejor son buenos en medicina, o son buenos ingenieros de carrera, Entiendes, ¿entiendes? Aquí no estoy diciendo que sean tontos, que aquí nadie es tonto, solo estoy diciendo que en su cabeza tiene otras cosas que pensar, y lo que a menos quieren pensar es cómo aprender a hacer cosas en internet, que es tan difícil. Bueno, pues ahí es donde entramos los hackers. Pues los hackers hemos creado herramientas digitalizadas, que nadie domina, ¿entiendes? Son aparatos, son herramientas que, vamos, que respetan tu privacidad, que respetan la privacidad de la gente, que puedes hablar libremente. Y obviamente, ¿tú quién crees que no le interesa que esas herramientas que han creado los hackers, o esos movimientos que han creado los hackers, como los visto Anakis, o como el movimiento Wared, o como el movimiento Software Libre, ¿entiendes? ¿Cómo, a quién no le interesa eso, ese movimiento? Obviamente no le interesa a la clase alta, a los neoliberales, a la clase capitalista, digamos por un modo, vamos a entrar aquí en rendos de libros, pero es obvio. Entonces, con el tiempo han ido demonizando la palabra hacker, ¿entiendes? Con tal punto, porque no quieren que se mezcla la ideología con el hecho tecnológico, y lo han ido separando, ¿entiendes? Y aquí digamos, otro punto de la ética hacker, ¿entiendes? Que está la desconfianza de la autoridad, ¿entiendes? Y la desconfianza de la autoridad es algo muy importante. Vamos, por ejemplo, se habla de desconfianza a las corporaciones, al Estado, a la academia, ¿entiendes? El movimiento hacker desde siempre ha sido muy libertario, eso no significa que los hackers sean libertarios, pero en por ser la sociedad hacker ha sido libertaria, ¿entiendes? Entonces, no que estén ahí leyendo un libro con Pocky, nada de eso, no. No todos los hackers se dominan artistas, de hecho muchos no saben ni lo que es, pero lo que importa no es la palabra, lo que importa es la idea, las bases, ¿entiendes? Entonces, el nombre importa, ¿entiendes? Mientras que un hack que siga la ética hacker, que escribió Stephen Levy, uno de ellos, o el movimiento Fiberpunk, o lo que sea, o el Cypherpunk, que es de los cazos encriptos, ¿entiendes? Muy bien, ¿entiendes? Pero si te das cuenta, todo es muy libertario, ¿entiendes? Nada. Y vamos a ver lo que yo estoy explicando, o sea, pongámoslo aquí en inglés, ¿quién es para que lo podáis buscar? A ver, a ver, aquí por ejemplo, ¿no ves? ¿A qué ves? En 1984, ¿haces tu computer? Solamente la gente tiene que tener la libertad de acceder al computador para desarrollar, dar una opinión, sea lo que sea, etcétera. Vamos, ahora informe de su wifi, ya tiene el software libre, ¿entiendes? La gente que libera el software, que es privativo, el wiret, el pirateo, ¿entiendes? Luego están listas todo de lo que estamos hablando, ¿entiendes? Puedo ver la descentralización, obviamente. Porque cuando no hay descentralización, como en Facebook, mía, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en YouTube un día no están ganando dinero y les dice, ay, mira, estamos perdiendo dinero. ¿Qué hacemos? Lo cerramos. ¡Mierda! Eso es tú. Ustedes acuerden los libros de historia cuando quemaron la librería, tan grande porque se crean que era... Mira, ahí me acuerdo. Estoy necesito repasarme eso. Constantinoplaz, espera, que no me acuerdo. Bueno, Alejandría, bueno, algo que se me salva la bola. O sea, el caso, ¿entiendes? La información que la gente quemó. ¿Y por qué lo quemó? Los quemaron porque se crean que eran hechiceros, que eran brujos, ¿entiendes? Siempre la sociedad se deja llevar lo que dicen los amos. Yo no sé por qué, pero vamos. El caso es que hoy día está pasando algo parecido. Estamos dando toda nuestra libertad, todo nuestro consentimiento a cinco o seis empresas. ¿Entiendes? Google, con lo cual YouTube. Imagínate que YouTube desaparece toda la información de la humanidad que tenemos ahí. Estos vídeos, por ejemplo. Míres de otros vídeos. Míres. ¿Quieres arreglar el coche? Vas a YouTube. Ahí lo tienes. ¿Quieres poner un cuadro? Bueno, digamos, es un ejemplo. Esa lo que sea. ¿Quieres aprender de una moto que te has comprado? ¿O quieres ver un review? ¿Entiendes? De algo que te quieres comprar. O de cualquier cosa. O de un colegio. O de una universidad. Vamos a ver. Lo buscas en YouTube. Si eso se va, volvemos atrás 20 años. La humanidad entera. O sea, todo lo que hemos ganado con la tecnología, lo perdemos. Por eso esto de poner todos los huevos en una cesta, eso no es bueno. Y la gente no se mete en la cabeza. Y si no lo hackeen, no decimos a la gente que dejéis de hacer eso. Dejad de usar Facebook o usadlo. Pero no deis todo. O sea, no pongáis todo. Vos está confiando en Facebook como si fuera eso. Algo público. No es una plaza. No es algo público. Facebook es una empresa y tiene que ganar dinero. Y si no ganan dinero, lo cierran. ¿Entiendes? Y si pones ahí todos tus huevos, al final lo van a romper. Nada. Es que es lógico. Vamos. Los hackers estamos desarrollando en redes, subredes como Thor, EliteOSP, Mastodon. ¿Entiendes? Que es como Twitter, pero descentralizado y abierto. Vamos. Matrix, que lo estamos usando nosotros ahora. Luego tenemos aparatos de privacidad como Signal, el Wire. ¿Entiendes? Signal, sobre todo, que lo han hecho compañeros también de aquí, Anakohackers. Anakohackers. Siempre estamos intentando cambiar el mundo. No tienes que trabajar para Microsoft, para ser una persona que tenga pasión y que lo que hagas en el bienestar de la gente. Porque eso es lo que hace un hacker. Un hacker. Vamos, yo no me imagino una persona que se levanta por la mañana y dice Bueno, voy a hacer esto para ganar dinero. Sí hay gente que hace eso. Vamos, la mayoría. Pero no son hackers. Un hacker piensa a ver cómo mejorar algo. ¿Entiendes? ¿Cómo romperlo? Porque quiero entenderlo. Y de ahí, dices, mierda. Con esto puedo hacer una herramienta que pueda ayudar a mucha gente. ¿Entiendes? Y lo menos es el dinero. Obviamente todos tenemos que pagar el alquiler, todos tenemos que pagar carros, y universidades, y lo que sea. Obviamente, el dinero, digamos, que a lo mejor es de los puntos, de los diez puntos, a lo mejor el último. ¿Entiendes? Pero obviamente está ahí. Aquí tampoco es hacer nada gratis. Pero el número uno no debería de ser seguro, ni los primeros cinco. ¿Entiendes? Eso es seguro. Y nada, solo quería decir eso. Y de ahí viene por qué quiero hacer esta serie. Porque vamos, me repatea con una persona que es un hacker. ¿Entiendes? Y lo veo usando software privativo, corriendo Windows. ¿Entiendes? Corre Windows en un ADM, en un VirtualBox, en un... No VMware, eso privativo. En un KDV, el KBEM, el KDN de Linux. ¿Entiendes? Correlo ahí. Haz tus pruebas de seguridad. ¿Qué a eso? Pero no lo usas como tu sistema operativo primero, porque ya estás rompiendo la ética hacker ahí. ¿Qué clase de hacker eres? Si no te importa a nadie, ni a ti mismo, casi. Porque no importarás a ti, te importaría a tu familia, y el bienestar de la gente que viene después de ti. Y nada. ¿Y qué más? Por eso. Ah, sí. Otra cosa. ¿Por qué siempre estoy diciendo la diferencia entre un hacking profesional de la seguridad? ¿Entiendes? Ser profesional de la seguridad no es nada malo. Yo lo solvería, ¿sí? ¿Entiendes? Aceros a los security de una empresa, ¿entiendes? Pero vamos. Porque tenemos que pagar recibos. Pero esa no es mi vida. Mi vida es hacking. Cuando yo salgo de la empresa, entonces soy yo. Porque hay mucha gente que no sabe eso. Hay gente que va a trabajar, va a la casa y sigue en el trabajo. ¿Entiendes? Y su vida es el trabajo. Y vive para trabajar. ¿Entiendes? Tú tienes cuando estás en el trabajo, tienes que hacer un trabajo bueno. Lo mejor que puedas. Tienes que defender tu empresa, que ni nadie, que ningún criminal, ni un cibercriminal, no hacker. Estoy un amado cuando lo damos así, ¿eh? Se meta. Tienes que hacer tu trabajo, ¿entiendes? Y lo vas a hacer lo mejor posible. Pero cuando llegas a tu casa, cambiate la cabeza y sé un hacker. Haz cosas para los demás. No te quedes ahí en el puto sofá sin hacer nada. Ponte en el ordenador. Haz el programa. Haz utilidades. Ayuda a otras comunidades. Al software libre. Unidas a nosotros. Haz algo. Haz tu colectivo. ¿Entiendes? Unamos nosotros colectivos. ¿Entiendes? Y hagamos cosas como el toro. Pero muchas más ideas que pueden salir, ¿entiendes? Entonces, así, llámate un hacker, ¿no? Y ten un poco de lo que corres en tu ordenador, lo que compras en tu vida diaria. ¿Para qué? ¿De verdad necesitas este carro que cuesta tres veces más que uno normal? ¿De verdad necesitas eso? Yo no creo. ¿Entiendes? ¿Puedes parar con un carro normal? ¿De verdad necesitas una casa con diez habitaciones y solo son dos personas? No lo creo. Entonces, a mí esto de la sociedad, el capitalismo, ¿eh? No, no. Nunca me han vendido a eso. Nunca. A veces, obviamente, como una persona normal, obviamente se me va la bola con cosas igual que a todo el mundo. Mis problemas son los ordenadores. Ahí me muevan un huevo. Ahí sí. Ahí sí que te digo. Ahí ves. Ahí me pilláis. Oh, sí, no puedes estar con una tarjeta de vídeo baratica. No. Tienes que tener la mejor tarjeta. Verdad. Pero bueno, ese es mi único pecado. Y, a mi defensa, lo uso para cosas buenas. Para la humanidad. O sea, que algo que tampoco es cien por cien malo, ¿no? Y nada, y yo entiendo que la gente le cuesta asimilar todo esto que yo digo porque la educación que te dan, entonces, te mete aquí. Y cuando viene alguien y te dice algo diferente, te cuesta. ¡Mierda! Joder. ¿Entiendes? Porque es algo... Pues yo diría antisociales, ¿vale? Lo que decimos nuestros compañeros y yo muchas veces de Roma, vamos a hacer una red antisocial. Porque las obras son sociales, entonces la nota será antisocial, vamos. Porque no queremos estar en las otras redes, pues somos redes antisociales. Y nada, hombre. Y nada, esperemos que todos saquéis un buen provecho de estas series que voy a hacer. Y nada, pensar un poco. Vamos, no tienes ni a lo que yo diga, nada. No importa. ¿Eh? Que yo no sé aquí ningún dictador ni nada. Pero sí que, por favor, lo he pido. Hace un poquito de research, ¿entiendes? Buscar hackerectives. ¿Entiendes? Buscar lo que hicieron los hackerectives. Pero obviamente las noticias. Y eso tienes que ir por abajo. Tienes que ir verdad a los facines que teníamos en esta época. Si vas a los hacks viejos, vas a ver el espíritu libertario que tenía la gente. Bueno, y que tenía aún, vamos. Pero eso es lo que pasa, que esos signs no existen mucho. Pero si vas a los signs, la gente no decía, no, no, están aquí, obviamente. Pero ves el espíritu libertario. Se tenía en toda locación. Básicamente, sin saberlo. La gente no sabía que lo estaba haciendo así. Y nada. Bueno, ahora vamos a pasar a lo técnico. Ya os voy a volver un ratito. Venga, chaval. Hola, buenas. Bueno, después de esa charla que os he dado, qué rollo, ¿no? Bueno, no. Vayamos al rollo aquí. Y aquí tenemos la aplicación de SAP ya abierta, ¿no? Y quería antes de empezar un poquito, vi totalmente a lo técnico. Quería mostrar la página web de ellos. Esta es la gente que lo hace, la conducta ética que tienen. Como veis, muchas de las cosas que hemos estado hablando antes de la ética hacker, ellos la siguen también a su manera. Aquí está la página web de SAP. Echadle un vistazo. Tienen un montón de vídeos. No, ves que como es comunidad todo, vamos. De una comunidad grandísima. Así que si queréis ayudar a alguien, lo que dijimos antes, si queréis participar en el movimiento hack de verdad, aplicáis y... Vamos. Sacáis el código, le hacéis los cambios, ponéis ahí, hacéis un PR en el Gijap on the same. Y ya. Pues nada. Eso ya lo vais a mirar vosotros, ¿no? RTFM. Aquí FM. Y nada, vayamos aquí. Bueno. Vamos a ver. Mucha peña viene aquí y se queda... Dice, mierda. Esto es tan difícil porque claro, se acostumbran al boot. Y claro, y las cosas no son iguales, ¿no? Así que vayamos a ver. Yo ya tengo aquí escaneo de otras cosas. Otras cosas que uso de... De otras sesiones y tal. A ver, ¿cuál usamos? Que no quiero... Llegarme con cosas que no son... 25. A ver que tiene 25. Aquí la sesión está... A ver... Pues empecemos por esto. SAP tiene aquí el contexto, ¿no? Podéis usar el contexto de default o... O una que hagáis por otro. Yo recomiendo siempre hacer uno para la página web que estoy haciendo la penetración. O estéis... Vamos, lo estéis en una VM o lo que sea, que estéis en una CTF, lo que sea. Y lo habilité. ¿Por qué digo eso? Porque luego podéis aquí mejorar esta cosa. A ver, por ejemplo, cuando ya sacáis el login, lo podéis poner aquí. Poner los usuarios que tenéis. ¿No ves? Y es muy fácil. ¿No ves? Lo añadir, le pone el usuario, le añadir la contraseña. Entonces SAP automáticamente te sustituí. Y aquí le puedes decir la forma de autentificación que puedes tener. ¿No ves? Form basado en formularios. El de Windows de NTLM. El manual. El manual básicamente te va a hacer un papi. Y te lo vas a... Cada vez que empiezas una mierda. Porque se va haciendo ahí un escaneo de algo. Y cada dos segundos te va a hacer el pop de los cojones. Y luego está el script base. ¿No? Normalmente hay siempre form. No siempre, pero casi siempre. Y aquí lo fuerzas y tal. Y ya veréis que luego cuando hagáis un scan te pide. ¿Quieres usar el usuario? ¿No quieres usar el usuario? ¿Quieres hacerlo sin usuario? O lo que sea. Y podéis poner vuestros propios filtros de alerta. Aquí, vamos, lo que queráis. ¿No ves? Para, es con inyección. Para CFSF. Buff overflow, overflow, lo que sea. Vamos, ya me meto más en estos rollos. Solo estoy dando un poquito por encima. Y no me tengo más en el rollo de lo que yo quiero hacer hoy. Quiero hacer un poco el de sofuscar. Y mirar como información. Hacer un poco de... Básicamente lo que la gente siempre que veo que tienen problemas con un sub. Es cuando ya tiene esta parte. Porque esta es fácil. Porque pones aquí la página web y te hace un ataque pasivo. Bueno, el de aquí es un poquito más de pasivo. Si lo quieres pasivo no usas esto. Pero bueno. En el caso cuando pones aquí una página web. Te va a hacer un ataque pasivo. Que no va a hacer mucho ruido. Pero sí que va a hacer algo de ruido. Así que no os recomiendo si estés haciendo algo. Una penetración de caja negra. ¿Entiendes? No os recomiendo que hagáis Zap. Hacedlo manual. No os ha historiado. Bueno. Otras cosas buenas que tiene Zap y no tiene. La primera vez que salta a vista. Es que no tienes que hacer ninguna configuración en tus... Yo no sé por qué estoy enviando micrófonos y estáis aquí. Pero estoy enviando micrófono. Se me va la bola. Que no tienes que hacer ninguna configuración en el navegador. Vamos. Lo que yo hago. Por ejemplo. Yo tengo un navegador que no uso casi nunca. Que es el Chrome. Y lo uso para penetraciones. Y entonces lo que hago aquí. Selecciono Chrome. Y hago el Launch Browser. De momento voy a hacerlo con el Firefox. Y no lo veis. Pero si me ha visto una de eso de Firefox. Y de hecho sabes que quiero que lo veáis. Porque si no lo perdéis. Un momentín. Que lo añade aquí. A ver. A ver. Añadir. Añadir ventana. Oye. De hecho está muy bien el OBS esto. Para grabar es de lo mejor. Y el software abierto. O sea. Que entra dentro de la ética hacker. Voy a dar por culo con esto. Creo que no va a haber. Porque vamos. Vamos a ver venir. Está en un software. Está en dos. Y seleccionamos aquí en navegador. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Sesión sin nombre? ¿Sin nombre? ¿No es? ¿Sí? Ahí está. Como veis. Zap. Te lo abre. Te pone un muñequito este. De robot. Básicamente significa que está controlado. Para que no se te ocurra. Ver ahí tu. Para que entres a tu. A tus redes antisociales. Y pongas tu password por ahí. O algo. Y ofreciendes. Y te auto. Y te auto jodas a ti mismo. El caso es. Y nada. Y si vas a que una página. Bueno. Disparga a todos. No pasa nada. Go. Advance. Y por defecto. No te baña. O sea. Para que puedas inspeccionar. Las. Las. Llaves TLS. No te va a aceptar. Para el ciclo. Esto porque. Pues la puedes poder cambiar. Digamos que la ha robado. Las llaves a. Al señor que le estás haciendo. La penetración. Y quieres ponerlas. Entonces no quieres usar las que. Defecto. Lo que sea. Vamos. ¿Entendés? Y nada. Y obviamente ves. Si está aquí. Vamos a SAP otra vez. Y tendrá que haber salido. En algún sitio de por aquí. O no. Y sabes por qué no ha salido. Porque tengo fuera de scope. Que es otra cosa. Pero bueno. Lo de scope lo tenéis en pulpa. Así que no lo voy a meter en esto. Pero básicamente. Es lo mismo. Algo que no. Eso. Otra vez al principio. Algo que la gente de pulpa se pierde mucho. Porque en pulpa. Es fácil hacerlo. Y digamos. Que estás aquí. En la. Esto. Veis la ventana. No la veis. A ver. Cómo hacemos para que ustedes puedan ver esto. Ah. Ya sé cómo. A ver. El escritorio. A ver. El escritorio. Captura de pantalla. Pues sí. Ahí está. Ahí está. Bueno. Pues te abro esta ventana. ¿Verdad? Aquí en esta ventana. ¿Ves? Tengo el password. Que ya saqué por default. Pero digamos que no sabéis el password. ¿No? Entonces. Seleccionáis esto. Es muy fácil. Venéis aquí. Y donde pone fasting. Fast. Lo dais. Básicamente. Digamos. Imagínate. Sabes el nombre de usuario. Pero no sabes el password. Y eso. Y quieres saber. Y quieres hacer un fasting. O quieres hacer un fasting. Para ver si es vulnerable. A una inyección de SQL. ¿No? Como veréis aquí. ¿No ves? Ahora aquí te afecta. ¿No ves? Te pone esto azul. Que básicamente. Puedes poner dos. Puedes poner tres. Puedes ponerle aquí. Los headers. Donde te dé la gana. Entonces. Aquí lo que vamos a hacer. El tipo. De payload. Que le vamos a dar. Y como veis aquí. Puedes poner tus propios. Streams. Caca. ¿No? Podéis. Podéis copiar. Y pastear tus propios. Streams. Si queréis. Y luego lo podéis grabar. Pero obviamente. Es una mierda. Yo normalmente lo que hago. Le meto los activos. Ya de antes. ¿No ves? Como ves. Tengo aquí el Rock You. Tan famoso. Lo metí yo. No venía con eso. Esto es otro que yo le metí. ¿No ves? Que mira por. Por cosas comunes. De seguridad. ¿Entiendes? Y puedes aceptar todas. Una. Digamos. Algo de Discovery. ¿No? O sea no. En este caso es de Password. Entonces vamos a ir aquí a el. A Jube Blue Chester. Creo que era. Y Usage En's Noise. De hecho. Estaba en el sitio que era. No sé. Es el Jube Buster. Tu 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 tu. Tu World User Password. Aquí está. Pues digamos que vamos a hacer. Los de. De los que vienen con John. El John de River. ¿No? Y ese coque está aquí. ¿Ves? Lo selecciono. Lo añadir. Lo aceptar. ¿Verdad? Bueno. Ahora digamos. Que aquí lo que quiero hacer. Es pasar. Hacerle que le añade letras. Al principio y al final. A todo lo del diccionario. Entonces vamos al procesador. En el procesador. Obviamente no ves. Aquí te. Tienen los pilot. Del diccionario. Y después. Antes de hacer eso. El tipo de codificación. Digamos que lo quiero pasar todo. Por alguna puntería. A M25. A M25. ¿No? Y a algún preview. ¿Lo ves? Lo pasa todo. Y ahora puedes hacer el fashing. Con el M25. No solo con las palabras. Claro. Digamos que lo quieres hacer. En. En JavaScript. Escape. ¿Lo ves? Obviamente lo mismo en esta. Pero vamos. A ver. Decodificado. Y lo puedes poner. Mira. No lo he visto. Bueno. El caso. Y el caso. ¿Sabes cuando esto. Tiene más. Tiene más poder. Cuando lo hacéis. Vuestros propios. Procesadores. Que en este. No tengo. Porque este computador. No lo uso. Para la penetración. Lo uso. En laptop. Pero vamos. No. Valus PC5. Tiene que especificar. Valus. Es que le pones. Por ejemplo. Puta. No ves. Y te añade. Puta. Lo que estamos diciendo. A todas las palabras. A enseñar al final. Puta. Nada. Muy bonito. Cancelar. Porque no vamos a usar eso. Entonces digamos que. Cuida las opciones. Aquí me dice. Las instantes. Concurrentes que quieres. ¿No? Los hilos. Digamos aquí. La traducción. Y como veis. Está en español. Lo puedes cambiar. Inglés al español. Tienes el delay. Yo normalmente subo esto un poco. Porque no quiero tener bloqueo. Obviamente. Si esto no es contra una OV. Si no es una CTF. Y es una penetración de caja negra. Súbelo. No quieres que el BAF te pille. ¿Entiendes? Bueno. Y cualquier otra cosa. No te metes en eso. Seguir redirecciones. Normalmente a veces digo que sí. Otras veces que no. Según. Estos son los errores. Antes de tratar la misma. El mismo. El mismo payload. Y básicamente aquí pone. Cuando llegan errores. Para. Y te lo dice. Estos son los procesos que ya tengo ya metido. ¿No ves? Este es el. Y esto es importante. Aquí es donde viene la parte que lo podéis hacer. Hacer igual que Burp. Sabéis que en Burp. Cuando de hecho algo. Estáis buscando un password. Y de hecho uno funciona. Él básicamente te lo señala. ¿No? En Zap. Por defecto no viene así. Porque Zap es más poderoso. Entonces no te limita solo a una o dos opciones. Básicamente lo que hace Zap. Es. Lo deja a tu conveniencia. ¿No? Digamos que dice. Bueno. Yo esto no te lo voy a pre-configurar. Porque a lo mejor tú que quieres hacer otra cosa. Y. Muy bien. Porque es lo que yo digo. Zap es mucho más poderoso que Burp. Pero tienes que saber utilizarlo. ¿Y ves? Aquí tiene el reflector. El reflector a mí no me interesa ahora. Porque el reflector básicamente es cuando estás usando. Estás buscando para. Vulnerabilidades XSS. ¿Entiendes? Entonces tú que quieres que. Que tu script. Básicamente tu JavaScript. Que se refleje en la página. Y si se refleja en la página. Significa que si alguien otro. Tu. El. El tipo que le estás intentando. O los tipos. O la página web. Que estás intentando. Que la gente. Entre. Y. Y. Corra tu. Tu JavaScript. ¿Entiendes? Quieres que se refleje. Entonces esto te lo va a reflejar. Entonces esto va a decir. Fue reflejada. En el resultado. Sí que lo salió. El filtro no te lo paró. ¿No? No te lo. Te lo comió. Te lo cambió. O te cambió las comillas. Por. Por mierda. Por zanahoria. Yo que sé. Por lo que sea. Entonces vas aquí. Y vas a poner. ¿Entiendes? Aquí te pone. El procesador de script. ¿Ves? Y aquí tienes el reflexión. Request content length updated. Y aquí viene. Exactamente. El que tiene. Burp. Que ya viene con el preinstal. O sea. Prehecho para ti. Es el tag creator. ¿Ves? En el tag creator. Aquí básicamente. Lo que vas a decirle. Es. Digamos que tú. Tienes una página web. Y estás esperando. Lo que tú estás buscando. Es que te diga. Por ejemplo. Bienvenido. Porque has hecho login. ¿No? Y entonces. Y lo vas a taggear. Como dentro. Significa que cuando. El resultado. De la página HTML. O la página web. Rubik. Lo que sea. Que esté. JavaScript. Un caldo. Lo que esté. Corriendo. Cuando para atrás. Tagalogin. Va a estar. En la página resultante. El bienvenido. Y entonces te va a taggear. En el resultado. Dentro. Entonces luego. Cuando tengas. 10.000 distancias. De resultados. Vas a buscar. Las que tengan dentro. O la una que tenga dentro. O si ninguna lo tiene. Y obviamente. Te vas a hacerlo con el reggae. No tienes por qué. Poner bienvenida. A veces no sabes el resultado. O que a veces. No tienes una cuenta. O sea. No sabes la diferencia. Y te toca pues. Averiguar. Digamos que. Digamos que va a decir. Welcome. O a lo mejor no dice. Welcome. A lo mejor dice. Tal. ¿Entiendes? Y ahí tienes los reggae. Que puedes jugar con ellos. Y nada. Yo digo. Si lo pones. Aquí está. El tal. Y aquí se lo supo. Que es el más importante. Esto de aquí se lo puedes eliminar. Si quieres. Ahora mismo no. Son ejemplos. La gente se pierde aquí mucho. ¿Entiendes? Porque ese es el problema que tienes. Bueno. No es el problema. Para mí. Para un hacker. Es lo mejor. Porque. El poder está en tu cabeza. No en el tipo que ha programado la aplicación. ¿Entiendes? O sea. Yo no quiero que me lo den hecho. Yo lo que quiero. Es que me den la aplicación. Para hacerme a mí la vida más fácil. Digamos que la. La razón de que los hackers usamos aplicaciones. No es. Para decir. Pim pam pum. Ala. Soy un hacker. No, no, no. La razón que a veces usamos aplicaciones. Y sabemos hacerlo manualmente. La razón es porque no puedo estar 20 horas. Metiendo a mano. Información para probar. Para hacer un password. Digamos. ¿Entiendes? Eso. Ya no se hackee. Ese es el tonto. Entonces. Claro. Entonces. Hay dos opciones. Cada vez. Tu rubiescript. O tu python script. Que yo también lo he hecho. Porque a veces. En una penetración de caja negra. No quieres hacer ruido. No quieres que el WAF. Y estas aplicaciones generalistas. Son más difíciles. De que. De que no te. De que el WAF. No te detecte. Y que te bloquee. Por dos minutos. O cinco minutos. Y te jodió. ¿Entiendes? Así que lo mejor es hacerlo. En ese caso. Un script. Manual. Es el nácterio. Vamos. Entonces. Pero vamos. Si estabas haciendo un CDF. O algo. O te quieres. Hacer tu propio módulo. De SAP. Nada te para. De meter tu rubiescript. Que. De eso hablaremos también un día. De cómo hacer script. Y para SAP. Que es muy poderoso también. Obviamente. Booth también tiene esto. Por eso voy a empezar primero. Por las cosas que. Que la gente no sabe hacer. Y nada. A ver. Pues. Digamos que. Y los resultados. Cuando hacéis eso. El FAS. Y los resultados van a salir aquí abajo. ¿No? Y por ejemplo aquí. Tenéis a ver. El escaneo activo de FAS. Aquí. Obviamente aquí no tengo nada. Porque no lo hemos hecho. ¿No? Pero aquí te salía el FAS. Y en el FAS. Entonces saldría aquí unos. Unos. Indicativos. ¿Me entiendes? Y el. Esas son las alertas. Que eso no tiene nada que ver. A ver. Hagamos. Sabes que hagamos. Uno. Aunque sea. Para poder explicarlo. Porque tenéis que ver esto. Porque si no. Porque más vale ver lo que explicarlo. Porque yo para aplicar no soy tan bueno. A ver. Vayamos aquí al SAP. Lo que hicimos antes. Y añadimos esto. Hacemos el payload. Y en el payload. Aquí. A ver. Regres. No. Ah. Eso es algo nuevo que le están poniendo. Regres. Más poderoso todavía. No tiene ni que poner ficheras. No tiene ni de nada. A ver. Word list. Y vayamos al password. De John. Lo aceptamos. Le vamos a poner un procesador aquí. Ah no. El procesador no. Dijimos que no. Entonces lo que vamos a hacer. Es venir a las opciones. Y vamos a añadir el tag. El tag creator. Y pues vamos. Welcome. No me acuerdo de esta página web que lo he cogido así al voleo. ¿Entiendes? Pero para que coja la idea. ¿Entiendes? Ay mía la verdad. Dentro. A ver. Voy a poner arriba. Entonces le voy a dar aquí a star faser. ¿Lo ves? Y como veis. Está corriendo. Mirad esto. Porque sabéis cuando veis el 401 ahí. Lo que sea. Y sabéis que os. Básicamente que el wafo detector y está criando. Así que os tenéis que parar y empezar otra vez desde cero. Básicamente de una manera en que no te detecte. ¿No? Y aquí estáis creando el payload. ¿Ves? La palabra que está usando. Y si te das cuenta aquí. Bueno. Ya os podéis dar cuenta de que esto de aquí lo podemos poner en pausa. Y aquí hubo un reflejo. ¿Por qué no lo borré? ¿Por qué reflejo? Porque es uno. Obviamente la página va a ver seguro que hay un uno por ahí. Entonces subes esto de aquí así. Y aquí abre un uno en algún lado. A ver. Míralo. Aquí ves. Te lo señalo. Obviamente no hay un zapata. Hay uno. A ver. Otra manera de buscar. Sin hacer tagging. Este es el original. Sin hacer tagging. Es irte aquí a buscar. Si vas a buscar. Te vas a poner por ejemplo. Welcome. ¿No? Y vas aquí a los resultados de Fuzz. Lo vas a buscar. Ninguno tiene Welcome. ¿Verdad? Entonces digamos que estoy buscando Booking Management. ¿Vale? Y digamos que si me sale eso. Significa que no he entrado. Ahora lo voy a buscar. ¿Ves? Y me salen todos resultados. Ahora. ¿Cómo haríamos para encontrarse a entrada? Básicamente lo opuesto. Entonces lo que hacemos es darle aquí a la inversa. Le damos a la inversa. Buscar. Ningún resultado. ¿Por qué? Porque todos tienen esa palabra. ¿Entiendes? Si estás esperando que no tenga esa palabra. Digamos que eso viene bien. Cuando no sabes la palabra para ponerle el tag. Entonces si tú sabes que seguro. Aquí en el. En la autenticación. Te dice Pre-Sign In. Entonces lo puedes poner aquí. Copiar. Y después cuando termina todo. Y tienes los resultados. Como una hora que ha corrido. Digamos. O dos. Y tienes miles y miles de resultados ahí. Entonces vas aquí. Y obviamente. Si le doy ahora. Van a salir todos. Entonces le hace Inverso. Y buscar. Obviamente. Todos lo tienen. Si. Si supiera. Si saliera alguno. En el resultado ese. Sabrías. Que algo ha pasado. Obviamente. Ya pillas la idea. Porque. Obviamente. Yo no os voy a enseñar. Los verbos de HTTP. No os voy a enseñar. El HT de medio. No os voy a enseñar las cosas. Como hacer un SQI. Nada de eso. O si. Soy solo. Diciendo. Como. En Zap. De la manera que tú. Hubieras hecho antes. En Vulp. Ahí está. Así que yo creo que por hoy. Eso es bueno empezar. Bueno. Otras opciones que tienes. A ver. Digamos. Con el Fusier. A ver. Vienes aquí al Fusier. Y obviamente. Aquí es donde subes. A ver. Cómo llegamos aquí. Le puedes dar aquí. O no. O puedes venir aquí a las herramientas. Opciones. Y el Fusier. ¿Ves? Básicamente. Está hasta en español Fusier. Así que no sé cómo se dirá en español. Pero como se nos pega todo el inglés. Es. Ay. Bueno. Si quieres subir tu propio diccionario. Digamos que hay un diccionario que te mola mucho. Que tú has ido construyendo a lo largo de tus años. Y de tu vida. Vamos. El bebé. Tu diccionario familiar. Digamos. Que ha pasado de papá a hijo. Vienes aquí. Y lo seleccionas. ¿No ves? Digamos que lo puedes poner aquí. Seleccionar. ¿No ves? El list pick. Le das a abrir. Y te lo mete ahí. ¿Entiendes? Nada. Y aquí tienes más opciones. Y aquí. Los concurrentes que quieres. Vamos. Mucho poder. Mucho poderío. Pues eso está por el SAP. Vamos. O sea. El SAP cuando viene. La manera de fasear. También puedes hacer lo mismo. Obviamente. En vez de de password. En una URL. Digamos que puedes probar para. Para RIS. O RIS. Como se dice en inglés. O RIS. ¿Entiendes? O podéis probar por. Por inyección. De HTML. De cualquier cosa. De JavaScript. Podéis probar. Si podéis. Hacer un bypass. Vamos. Lo que. Lo que podéis poner. En un texto. Lo podéis probar. ¿Entiendes? Y el resultado. No es limitado. Como por lo menos. Ante. Purp. ¿Entiendes? Que tenía limitado. Al Taka. Lo otro. Y a esto. ¿No? Bueno. Y vamos. Y aunque fuera exactamente. Lo mismo. Como siempre. ¿Por qué usar SAP? ¿Por qué más ético? Es abierto. Puede programar. Puedo leer código. ¿Entiendes? Si me da la gana. Lo puedo hasta leer. Si quiero. ¿Entiendes? Que de verdad. Está haciendo lo que tiene que hacer. Que no está haciendo otras cosas. Que yo no sepa. ¿Entiendes? ¿Eh? Y si tengo que dar dinero a alguien. Porque no se trata de no. De que sea gratis. De pago. Aquí lo que se trata. Que sea libre. ¿Entiendes? Si me muero la aplicación. Y trabajo con él. Y yo gano dinero. Haciendo operaciones. Y otras movidas. Con esto. Pues siempre donar un poco de dinero. A los programadores. A la OAS. ¿Entiendes? Obviamente está bien. Se lo vas a dar a los cabrones. Esto de Bull. De todas maneras. O de Idea Pro. A los capitalistas. ¿Por qué no? Aprender a usar las mismas herramientas. ¿Entiendes? Que son libres. Mira. Yo hablándole al puto micrófono. Yo no sé por qué. Como si fuera mi colega. ¡Qué manía! Nada. El caso. Que donáis el mismo dinero. O menos. Salís ganando. 100 por 100. ¿Entiendes? A la gente que lo hace volumitario. Vamos. Que se diga su vida. Porque son hackers de cada vida. A hacer herramientas. Para que todos demás los podáis usar. Y nada. Se acabó el rollo. Voy a hacerlo. Prefiero hacer los cortitos antes que largos. Y hacer uno cada tres meses o cuatro. O no hacer. Prefiero hacer cada fin de semana uno cortito. Así como este. ¿No? Y enseñaros una parte. Así. O da tiempo a practicar. O a venir a la Matrix y preguntarme. Que de hecho. Esta semana hemos empezado. Bueno. Instale un Mastodon. Que básicamente es como Twitter. Pero abierto y centralizado. Se llama Mastodon. Pero es compatible con el GNU social. El GNU social. Y vamos. Está de puta madre. Vamos. Ya me he encontrado Peña ahí. Que hacía tiempo que ni hablaba con él. Porque no entran. Porque no tienen. Tratita y cosas así. Cosa que están bien. Venga. Buenas noches. Que tengáis un fin de semana. Y happy happy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!